Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Harry Potter Magic Awakened o Eleva la Magia. Y el día de hoy estamos elevando la magia invitándote a formar parte del equipo del canal, el mejor equipo de América, el mejor equipo del mundo. ¿No sabes que tus padres aprendieron todo en Hogwarts? Les traemos también, antes de comenzar el video, una noticia de que vamos a estar regalando y sorteando una tarjeta de Google Play para que te la puedas gastar en el juego, para lo que tú quieras. Estamos en la nueva plataforma de Kik, la de color verdecito, ¿vale? Y mi canal se llama DiegoMol-YT de YouTube, ¿sale? Te lo voy a poner en la descripción, ahorita está saliendo en pantalla. Búscame allá, sígueme el 10 de julio, necesitamos llegar a 75 seguidores, ahorita vamos 28. Así que si podemos llegar a esa meta, ese día vamos a estar sorteando la tarjeta para los seguidores que nos estén apoyando con este conteo. Y yo te lo voy a agradecer muchísimo si me apoyas por allá, también estoy transmitiendo Harry Potter, estoy transmitiendo otros jueguitos también, Fortnite, vemos anime. Eres un mago, Harry. Sigamos con el video. Así que ya tenemos ahí bastantes miembros, pero queremos invitarte a ti, solo faltas tú. Pero antes que nada, ya sabes, dale like y suscríbete para más videos de Harry Potter diario. Estoy subiendo contenidos, guías, consejos, tips, trucos, etc. Y también los códigos que luego nos regalan cositas, noticias, actualizaciones y todo eso que, ya sabes, nos hace falta a los maguitos que estamos ahí luego rankeando bien tryhards en nuestra región. Así que suscríbete y dale like y bienvenido al canal. Y comencemos. Hay dos maneras de revisar. Para que primero te puedas meter al equipo, necesitas salirte ya de uno en el que ya estés. Eso lo tienes que hacer primero. Salte del equipo donde estás. Si en el tutorial te uniste a un equipo al azar. Vale, te va a pedir que esperes unas horas y después vas y me buscas en el, hay dos maneras. En el tab social, sirve que me agregas como amigo. En el tab social o también en mochila vas a encontrar la información que tú estás buscando. Como me agregas, ahí estás viendo ya mi información. Tú necesitas ver mi información. Pero para verla, tú como la ves, le vas a dar en los maguitos que están aquí y le das buscar por nombre. Le vas a poner mi nombre que es Diego Mon espacio YouTube. No voy a aparecerme a mí mismo porque obviamente pues yo soy el que se está buscando para que aparezco, ¿no? Pero yo te voy a aparecer ahí y tú me vas a añadir como amigo. Yo te voy a aceptar. Pero tú desde ahí vas a poder ver mi información. Vas a poder ver esta hoja que estás viendo aquí. Y viendo esta hoja, ¿vale? Incluso ahí está mi ID de número 6202. Pero ya estando en esta hoja, tú lo que vas a hacer, solamente le tienes que dar a Junior en búsqueda de equipo. O aquí te puedes venir a mi información, darle en la flechita y darle a aplicar. Yo ya no puedo pues porque ya estoy en el equipo. Pero tú así puedes aplicar al equipo y entrar con nosotros a jugar. Ya pertenecerías al equipo. Como puedes ver ya para terminar, pues hasta traigo el mismo traje de mi casa. Traigo el mismo traje, el cosplay, ¿no? Del juego, increíble, ¿no? Increíble, chavos. El nivel que le estamos metiendo para Harry Potter eleva la magia. El nivel de producción, ¿no? Si te gusta mucho dale like. No se te olvide y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!